Hemos pasado por Bailoche, hemos pasado por Tucumán, hemos pasado por la bellísima Mendoza y, por supuesto, cómo vamos a dejar afuera la costa atlántica, ¿no? Con tantos lugares maravillosos, llenos de gente. Nos vamos, por ejemplo, a Pinamar. El secretario de Turismo es Juan Ibarguren, lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va? Gracias por atenderme. ¡Un día complicado! Gustavo, ¿cómo estás? No, gracias a vos por el espacio. La verdad que es un placer. Saludos a todos ustedes escuchando. Bueno, tapado de trabajo, ¿no? Lleno de Pinamar, gente. Por suerte. Sí, la verdad que muy contentos. Ha venido muchísima gente. Este fin es más extra, extra largo que Semana Santa. Es una semana muy importante para Pinamar y para todos los estinos turísticos del país, ¿no? Y la verdad que el clima también está siendo muy bueno. Mirá. Ya estamos en 23 grados y subiendo. La gente está disfrutando. Ayer también estuvo muy lindo y también se pronostica que estos días que quedan van a estar muy lindos para poder disfrutar del bosque, de la playa, de todas las actividades que tenemos este fin de semana. Así que contentos. ¿Vos sabés que, por supuesto, uno disfruta Pinamar en cualquier época del año, ¿no? En esta época a mí me gusta disfrutar el bosque, respirar, caminar. Pero si el tiempo te acompaña y podés estar un ratito en la playa, por supuesto, obligado, nadie te dice que te metas al mar. Pero digo, disfrutar la playa también es una bendición enorme, ¿no? Total, vos sabés que, bueno, hoy hay gente que se está metiendo al mar, ¿eh? Ayer también. Mirá, bueno, locos ahí en todos lados. No, no, es que está muy agradable. Digo que el sol pega, está fuerte, está en el reparo, está en el calor. Tampoco hay mucho viento, ¿no? Pero la verdad que está lindísimo el día. Hay mucha gente disfrutando del mar. Y como decís vos, a mí la temporada baja es una etapa que me encanta, digamos, es un ciclo del año que me encanta a mí para disfrutar la ciudad porque primero no es tan colapsada como pasa en enero, ¿no? Para poner en contexto, en enero hay, durmiendo en Pinamar, 400.000 personas. Es mucha gente, somos recibiendo 50.000. Y durante el año viene mucha gente a visitarnos. Cada vez una ciudad está más atractiva para venir porque somos más piramaneses viviendo. Hay muchos propietarios no residentes que a partir de la pandemia empezó a venir más seguido. La ciudad empezó a tener una vida propia todo el año y eso hace que esté más activa y sea atractiva para venir a visitarla, ¿no? Entonces, hay un movimiento muy lindo en la ciudad y uno la puede disfrutar de diferente manera cuando la disfruta en enero, ¿no? Que la gente está muy enfocada en el mar, en la plaza. Y durante el año puede hacer un montón de actividades. Como decís vos, también, si el día no, digamos, está fresco o está nublado o está más frío, la podés disfrutar igual en la playa. Podés ir a caminar, podés ir al día a correr, podés ir con una reposera a la camperita a tomar unos mates, podés ir a almorzar a la playa porque tenemos también los restaurantes abiertos todo el año. Entonces, la verdad que uno disfruta de la ciudad de todas maneras. Pero aparte perder, a mí me encanta perderme, ¿viste? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, vos vas a esa zona, no tenés tanto tiempo, te vas a Cariló y te vas a perder caminando. O sea, ya después el GPS te va a guiar de nuevo para donde estamos durmiendo. Pero digo, perdete, ¿no? Que la cabeza se te vaya. Y está lindo. Sí, tenemos cuatro localidades. O sea, la Municipalidad de Pinamar se compone por Pinamar, Ostende, Valería del Mar y Cariló. Y cada localidad es diferente, cada localidad es distinta, cada localidad tiene diferentes tipos de propuestas y actividades. Entonces, está bueno, en temporada baja, por ahí te da el tiempo para poder disfrutar de todo lo demás, ¿no? La gente se enfoca mucho en la playa, en verano, en el mar, a aprovechar al máximo todo el día. Pero hay un montón de cosas para hacer en la ciudad que está buenísimo. Claro. Y vos me contabas la última vez que hablamos, y ahora me lo estabas titulando nuevamente, ¿no? Quizás en otras épocas vos notabas, fuera de temporada, que, claro, casi estabas solo, te encontrabas con poca gente. Ahora, con este tema del home office y demás, claro, hay mucha gente que se va a vivir, ¿no? Y vos te encontrás con gente que está prácticamente estable, o por lo menos durante muchos meses en el año, viven allí. Y eso le da una dinámica distinta también a la ciudad. Total, lo que pasa es que, bueno, yo soy de acá de casi toda la vida, porque es muy chico, vivo en Pinamar. Y te digo que hace 25 años, había 20.000 personas nada más. Y durante el invierno era una ciudad media fantasma, porque la gente estaba muy encerrada, no salía mucho, estaba esperando el verano. Pero el turista no venía porque no había nada para hacer. Y hoy en día ya somos 50.000 residentes en Pinamar. Hay muchos propietarios no residentes que vienen casi todos los fines de semana y aprovechan también toda la conectividad que tenemos. Tenemos todo el partido conectado con fibra óptica, entonces aprovechan los que pueden hacer teletrabajo y se quedan a trabajar más de un... O sea, se quedan el fin de semana y aprovechan dos, tres días en la semana para estirar ese lapso de tiempo y poder también disfrutar de la ciudad mientras puede trabajar. Entonces se generó una demanda que empieza a enriquecer a la ciudad en todos los aspectos, ¿no? Hay más movida cultural, más movida nocturna, abren los restaurantes todo el año, los comerciales, empieza a haber más actividades para chicos, para grandes también. Entonces la verdad que está buena la ciudad porque tenés un montón de cosas para hacer y tiene una vida activa todo el año. Juan, un placer. Gracias por atendernos en este día particular, ¿no? Es bravo. Tenés mucho trabajo allí en la zona, así que gracias de corazón. No, no, de nada. Un placer y los esperamos a todos durante todo el año. Dale, dale, dale. Ahí estaremos dentro de poco. Juan Ibarguren, el secretario de Turismo de la bellísima Pinamar. ¿Disfrutable, como decía, durante todo el año, ¿no? Como Mar del Tal también, por supuesto. Cuando tenés ganas de pasarla bien, vas a encontrar en la Argentina cerca paraísos disfrutables sin lugar a dudas.